El argumento de que puede haber pequeños grupos que se apoderen del mecanismo para imponer sus intereses o sus voluntades a la mayoría no tiene mucho sentido porque es precisamente en las democracias representativas donde la gente no puede participar donde está ocurriendo eso constantemente. Es precisamente esos mecanismos los que abren a que sea la mayoría la que pueda tomar las decisiones. Es en la democracia representativa donde pequeños grupos de presión, los partidos políticos a fin y a cabo son grupos reducidos de personas y que además interlocutan no con toda la sociedad sino con pequeños lobbies. Es ahí donde se está produciendo eso constantemente y es en estos mecanismos donde deja de ocurrir. ¡Gracias!